Cállela ya le llenando aquí hasta Farin Siente Agony Todo está cool Watch it Watch it Watch out only Todo está chill Y-Y Si un Batman regreso listo migyal Aba en Paparoos estoy listo migyal En el City Grey Moose estoy listo migyal Todo está cool estoy listo migyal Yo no soy ni un ful estoy listo migyal No te pongas rude estoy listo migyal Si al misterio quieres tú estoy listo migyal MISCHENERATY PIEMIO No es mi culpa si mi trabajo no fue fácil Me escogió el viejo Ocra y Baba Rusanix Me jugó a sanar y engañé tantas al Tine Sainz Escuché papá y yo ni son de mi chaliz Cuando Batman hoy lucía Esto fue radical Que nace en el aire eso no fue formal La vecina se dio cuenta y después fue a informar De tanto que ella no se paraba de quejar su Batman Regreso listo migyal Aba en Paparoos estoy listo migyal Sin Genesi estoy listo migyal Todo está cool estoy listo migyal No soy ni un ful Estoy listo migyal No te pongas rude estoy listo migyal Si al misterio que eres tú estoy listo migyal Que en mi si te dice Y-Y-Y Todo está cool estoy listo migyal Yo no soy un ful Estoy listo migyal No te pongas rude estoy listo migyal Si al misterio que eres tú estoy listo migyal Mi-Y-Y No es mi culpa Si mi trabajo no fue fácil Mezco hervio con okra y babo rusanix Me jugó a sanor y el galletán Tantines ahí Escuché papá y yo ni son de mi chaliz Cuando Batman culpó Que al eso fue radical Que nace en el aire eso no fue formal La vecina se dio cuenta y después fue a informar De tanto que ya no se paraba de quejar